¿Empezamos? Sí. Hola, soy Kera Muñoz Fernández, tengo 15 años. Hola, soy Jorge Sousa, tengo 15 años y hemos pertenecido al grupo de Sierra Nevada del 21 al 29 de agosto del 2021. Hemos hecho esta travesía con Amato Recerredo, que es un equipo de montañismo asturiano. Las sensaciones que tuvimos antes de Sierra Nevada fue principalmente de alegría. Íbamos a ir a Sierra Nevada e íbamos a hacer picos de 3.000 metros. Era una sensación increíble, pero también nos abundaba la incertidumbre, ya que era una experiencia nueva y no sabíamos cómo lo íbamos a afrontar. La comida, los kilómetros, era todo un mar de miserio. En principio también teníamos nervios, ya que era una situación muy dura, la verdad. Ir durante seis días en Sierra Nevada no estaría fácil. Luego estaba el miedo de todos de no poder estar preparados para esta aventura, no poder estar durante seis días caminando y hacer el munacén, el veleta y muchos más. Nosotros llevábamos un makuto que era bastante grande, 70 litros concretamente, y dos litros de agua, tanto para beber como para cocinar. Para comer teníamos un kit de cocina, compuesto por una olla, uno o dos platos y un par de cubiertos. A la hora de dormir sacábamos una esterilla para no mojarnos y el saco de dormir para meternos dentro. Por si llovía, también poníamos una funda de bivac, que es un saco de plástico impermeable, donde metes dentro el saco de dormir. A la hora de la caminata nos ayudábamos de unos bastones para no cargar todo el peso en las piernas. Para protegernos del sol, llevábamos unas gafas de máxima protección y una gorra, y para el frío, unos guantes finos. Las tres cosas más importantes que había que llevar eran el botiquín, para cualquier emergencia, ropa de recambio, por si en algún momento necesitábamos cambiarnos, y un silbato, por si nos perdíamos o nos alejábamos del grupo. Lo que había que llevar eran cosas ligeras, pero tantas de ellas en una mochila a la espalda acaba siendo un peso asusta. Al final, el día 21 de agosto, fue el día de la recogida furgoneta. Nos recogieron a las ocho, y nos dividieron a todos en dos grupos, es decir, dos furgonetas de siete pasajeros más el conductor. En mi caso, era Ali, nuestra guía. ¿Cómo pasar el rato si nos lo hicimos? Contando anécdotas, música de todo tipo, y hablando de los nervios sobre el viaje. No sabíamos que nos íbamos a encontrar, no sabíamos si íbamos a estar capacitados para esta aventura, y no sabíamos si la comida iba a ser la suficiente. A lo largo del viaje, fuimos haciendo diferentes paradas, sobre todo para estirar las piernas, comprar comida y hacer nuestras necesidades. El paisaje a lo largo del viaje fue absolutamente precioso. Acantilados, montañas preciosas, cielo despejado, un absoluto manjar. El viaje duró aproximadamente once o doce horas, y al final llegamos a nuestro destino, Wehar. Llegamos a Wehar por la tarde, sobre las siete. El alcalde nos había dejado dormir durante esa noche en el Teatro del Pueblo, que era una sala enorme. Cuando bajamos de las juguetas, fuimos a explorar a las calles, y luego a cenar. Todo es hermoso en Wehar, se veía mucha gente joven, y los conciertos de jazz que se tocaban en la Plaza Mayor hacía que todo el mundo se relaje. La gente reunida mientras escuchaba música y tomaban cerveza los adultos y refrescos los pequeños hacía de la noche la más tranquila que podías haber. El cielo estaba estrellado y la mente era perfecta. Todo se conocía mutuamente, a pesar de ser un pueblo extenso. Algo que me dio mucho la atención fue lo barato que era todo. La mayoría del pueblo desayunaban en el Montoya, quien lo llevaba a uno que también vivía ahí, y nosotros no íbamos a ser menos. Por solo tres euros, te daban dos tostadas del tamaño de una cabeza con jamón ibérico recién cortado, y un zumo naranja también recién exprimido. Tras terminar la travesía, volvimos a Wehar a pasar las dos últimas noches del campamento. Los vecinos que nos veían nos preguntaban que qué tal nos habían salido las rutas, que se fue duro. Era entretenido con todas las anécdotas que habíamos vivido, y ver cómo ellos nos escuchaban y se interesaban por nuestras historias era el satisfactorio, a la gaba. El último día bajamos a Granada, ciudad. Visitamos la Alhambra y el casco viejo. Comimos en un restaurante cercano al centro, y después nos reunimos con los monitores. Vimos la Alhambra en el mirador de San Nicolás, donde, mientras que músicos tocaban sus canciones, nos hicimos una foto que recordaré por mucho tiempo. A la mañana siguiente de la llegada a Wehar, le hicimos el reparto de comida. Uno de los problemas era el espacio, ya que, con los 12 kilos que llevábamos, ya teníamos la mochila casi llena, y meter aún más comida era casi imposible, pero al final, después de una hora, lo conseguimos. Luego, fue la decisión de qué comida coger. Lo principal era la comida, la cena y el desayuno. Básicamente, todas las comidas. Luego, teníamos que escoger qué íbamos a desayunar, qué íbamos a comer y qué íbamos a cenar. Por lo que teníamos que escoger si tomar colacao, leche en polvo, galletas. Luego, de comida, teníamos que escoger el lomo, el paté, el pan. Y luego de cenar, teníamos que escoger los diferentes sobres de la comida en polvo. Pues la pasta, la sopa, etc. Sobre mi propia experiencia, voy a contar como yo, el primer día, lo pasé horroroso. No podía levantarme, no podía sentarme, tenía la espalda muerta. Pero al final, los siguientes días, me fui aclimatando al peso de la espalda. Alguien me enseñó a cómo colocar la mochila debidamente y que se pegara lo máximo al cuervo para que tuviese más puntos de apoyo. Y al final, conseguí aclimatarme al peso de la mochila. El primer día iba a ser el más duro de todos, pero no daba buen tiempo. Llovía, así que no tuvimos más remedio que salir de Weijar más tarde. Nos vieron en furgoneta hasta un bar que había que subir la cuesta de Calvario, cuesta que vamos a subir andando. Tomamos un refresco, cargamos las mochilas y comenzamos a subir nuestra primera cima. Llegamos a nuestro primer destino, piedra partida. Dormimos en un refugio. Por dentro, solo hay una litera de gran tamaño y una mesa de piedra. El número de personas que había dentro del refugio, frente al espacio que había para dormir, agobiaba. El primer pico conocido que subimos fue el Beleta, al segundo día. Las vistas eran preciosas, aunque hacía frío. En la cumbre nos hicimos una foto todos juntos y bajamos para seguir la travesía. El Beleta tiene una altura de 3.396 metros. Otros picos conocidos que subimos fueron el Cuervo, con 3.157 metros de altura, Punta Aldabacares, con 3.144 metros, y el Mulateng, que es la montaña más alta de la península ibérica, ya que la montaña más alta de España es el Teide. También quisimos subir al Alcázaraba, pero nos quedamos cerca de la cumbre, ya que por el tiempo era peligroso ascender más. Algunas anécdotas que podría contar es, por ejemplo, cuando empecé a notar la falta de aire. Me sucedió poco antes de llegar al refugio que estaba al lado del Mulateng, que estaba exactamente unos 3.065 metros de altura. Teníamos que subir un monte, lo bajábamos y ya llegábamos. Pues en la subida me quedé bastante atrás y como quería llegar a la vez, pues hacer el paso. Y me di cuenta que fue un gran error cuando al cansarme, pues empecé a hiperventilar. Y la verdad es que me agobié mucho en ese momento, y por la falta de aire y todo eso, pues tuve que parar y tranquilizarme, porque es que no podía ni caminar, vaya. Pues al final acabé subiendo el monte y llegando al refugio sin problema, pero bueno, una experiencia de por medio. Otra puede ser cuando tuvimos que caminar por un camino de unos 20 centímetros de ancho, y que si mirabas al suelo veías una caída vertical de 1 kilómetro, kilómetro y medio, era bastante altura. Si no te fijabas en la caída, pues las vistas eran bastante guapas. Aunque, bueno, se veía desde arriba el lago de la mosca, que era un lago que había en una esplanada enorme, verde, súper guapo todo. El viento pues era bastante fuerte, unos 30-35 kilómetros por hora, y las ráfagas pues nos desequilibraban, y pues teníamos miedo a caernos. Era pues agobiante, y más de una vez me asusté porque tropecé o me desequilibré. Una de las anécdotas que tengo de Sierra Nevada fue cuando no me pude aclimatar a la altitud. Estábamos a punto de subir el muracén, y empecé a sentir mareos, falta de aire, dolor de cabeza, y principalmente no poder comer absolutamente nada. Al final me tuve que quedar en el refugio con Isabel, y no pude subir el muracén. Gracias a Ali, la guía, me cuidó, me dijo cómo reposar, y al final, al día siguiente, logré hacer mi meta, que era el muracén, el segundo pico más alto de España. Y luego, la mejor anécdota que tengo, fue cuando el último día de Vivac, se nos apareció un zorro, a Víctor Ike y a mí, que había estado intentando hurgar en nuestras mochilas, pero gracias a Dios, como nos habían indicado los monitores, no debíamos de dejar nada abierto, ya que si lo dejábamos en algún bolsillo, con alguna comida, el zorro lo podía coger. Y entonces, por suerte, el zorro se fue con las manos vacías, y la verdad es que ver a un zorro tan de cerca es una experiencia que no pasa todos los días. La verdad es que ha sido una gran experiencia, me lo he pasado genial, y aunque hubo un momento de nerviosismo, de pasarlo mal, pues sobre todo por la lectura en la que estábamos, en no aclimatarnos bien, o por algún imprevisto, no me arrepiento en absoluto de haber venido. Se lo recomiendo a todas las personas que disfruten estando en la montaña, que les gusten los buenos paisajes, de aquí han salido fotos dignas de estar expuestas, y ha sido una experiencia que recordaré durante toda mi vida. Quería agradecer a un par de personas, quería agradecer a Rocío por acompañarnos durante todo el viaje, ha sido un ejemplo de superación y deportividad, ha sido la primera mujer en bajar la cara norte del Muracén, nos ha acompañado durante todos los días, en el desayuno, en la comida, en la cena, nos ha guiado en las rutas, nos ha guiado tanto físico como mentalmente, y sin ella no lo habríamos podido lograr. Luego quería agradecer a Ali, nuestra guía, nos ha aportado una sabiduría increíble, y sin ella no tampoco lo podíamos haber logrado. Muchas gracias. Luego quería agradecer también a Sagucho, la mascota de Ali. Nos acompañó durante todo el viaje, y la verdad es que nos hizo el recorrido más ameno. Y la verdad es que tener un perro al lado de Sierra Nevada, yo creo que nos vino bastante bien a la hora de caminar, o todas las actividades físicas que hicimos. También nos gustaría agradecer a Marino, el alegre, por organizar toda esta aventura, y por darnos la oportunidad de hacer este vídeo. A Angie, por tratarnos tan amablemente, y hacernos pasar muy buenos ratos en esta travesía. Y como no, al camarero y dueño de Montoya, por su calidez, y tratarnos tan amable, servirnos tan bien la comida, y bueno, como no, olvidarnos de la gente de Wehar, que nos escuchaban, nos daban toda su hospitalidad, y bueno, un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.